Ella se llama Teresa El rumbo de un camino equivocado Así es Teresa, la que me deja Ay mi Teresa, ¿por qué me dejas? Teresa, mi espina dorsal Y mi dolor de cabeza Mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa Pa' que regrese Teresa Ella me llevó hasta el cielo Pero me ha dejado abajo Con los brazos extendidos Como cual crucificado Ella ya no va a la iglesia Por sus treinta mil pecados Porque cuando ve el dinero Su corazón se hace a un lado Así es Teresa La que me deja Ay mi Teresa ¿Por qué me dejas? Teresa Mi espina dorsal Y mi dolor de cabeza Mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa Teresa Mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Mi corazón siempre reza Teresa 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 Mi espina dorsal Y mi dolor de cabeza Mi debilidad Mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa 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 Mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa pa' que regrese Teresa Pa' que regrese Teresa pa' que regrese Teresa Mi corazón siempre reza